¡Hm! 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 Pero gracias al espíritu espartano este jamás se rinde y veremos ese orgullo en este episodio, pero bueno sin nada más por añadir comencemos de una vez. Y el capítulo 81 está titulado el modo de combate más potente de Apolo, haciendo referencia a que Apolo ya va a mostrar supuestamente su máximo poder en este episodio, pero ya veremos si a final de cuentas eso es verdad. De esta manera ahora sí comenzando con los spoilers, en primera instancia como recordaremos en el capítulo anterior, después de que Apolo estuviera humillando a Leonidas con su estilo de boxeo, este decidió cambiar las condiciones del campo de batalla, generando dos líneas que crearon un campo de batalla estrecho de tan solo dos metros, en el cual Apolo y Leonidas tendrían que enfrentarse cara a cara. De esta manera ante la situación Leonidas dice varias veces no te metas con Esparta, diciéndonos que al parecer este es un dicho que se ha transmitido de generación en generación, que significa la fuerza de Esparta, ya que en la batalla de las Termópilas descrita en capítulos anteriores se nos dijo que Esparta detuvo un avance de 300 mil persas con tan solo 300 hombres, pero hay otro episodio de la batalla de Platea, en la que Esparta se enfrentó con solo 10 mil hombres contra 300 mil persas, y destruyó completamente al enemigo con tan solo 91 muertos. De esta manera el pueblo que habría visto la fuerza de los espartanos expresó con admiración por ellos, pero también fue motivo de orgullo para los guerreros espartanos, la frase de no te metas con Esparta. De esta manera regresando al combate, para desafiar o burlarse de la línea, Apolo se coloca delante de Leonidas, el símbolo espartano, pero siendo esta una línea recta de 2 metros de ancho, sin apartarse del rey Leonidas. Leonidas y sus guerreros espartanos estaban indignados por esto, y estaban sinceramente enfadados porque el trato de Apolo era la mayor humillación para ellos. La verdad es que en parte culpo a los guerreros espartanos que estaban reclamándole a Apolo desde antes, si realmente tenían confianza en su rey no tenían que hacerlo. Pero bueno se nos dice que los espartanos tienen razón en estar enfadados porque su orgullo está siendo pisoteado, pero probablemente Apolo no tiene malas intenciones, o quizás solo piensa en como complacer a su amado público. Ya que un dios libre y orgulloso como Apolo no necesita preocuparse por el orgullo humano, así que realmente no tiene malas intenciones. Pero el público del lado divino está preocupado por lo que piensa Apolo, ya que es obvio para todos que los ataques de Leonidas son muy peligrosos para Apolo, pero también saben que lo ha estado abrumando con su estilo de golpear y huir. Pero en este momento va a abandonar la situación, y se ha esforzado para cambiar las condiciones y que sea más difícil para él evadir los ataques de Leonidas. De esta manera vemos la reacción de Ares, el cual es más o menos un amigo de Apolo, agarrándose la cabeza con las manos y mirando muy angustiado. Pero Zeus se ríe de él que no tiene remedio, porque es Apolo. Sin embargo Ares se emociona pensando que está siendo demasiado amable, pero Hermes se burla de él por estar preocupado por Apolo, por lo que finalmente Ares se calma. A lo que Zeus no lo dice solo con optimismo, sino como muestra de absoluta confianza, porque sabe que la estética divina de Apolo, que siempre intenta satisfacer en todo momento las expectativas de quienes lo rodean, lo hace más fuerte. Y Apolo en respuesta a la confianza de Zeus, está en su modo de batalla más fuerte y exaltado, diciendo, El sol y yo nunca nos ocultamos, abrazo del sol de medianoche, el modo más poderoso en el que brilla aún más como el dios del sol, y va a aplastar a Leonidas y a Esparta de frente. De esta manera Hermes dice que no ha visto tanto brillo desde Gigantomachia, y explica que la fuente de su poder es el apoyo de sus aliados y la mentalidad de Apolo, que puede convertir el abuso de sus enemigos en expectativas hacia él. Ares también se esfuerza en decir que no entiende la lógica de cómo tales cosas pueden realmente conducir a mayor poder, a lo que se dice somos fuertes porque no estamos sujetos a la lógica ni al sentido común, obviamente refiriéndose a los dioses. De esta manera ahora regresamos con Leonidas y su Valkiria, ya que observamos como Heirabor se encuentra furiosa. Leonidas y los guerreros espartanos también están furiosos por las palabras y acciones de Apolo, pero no son los únicos furiosos, ya que Heir está muy nerviosa por Heirabor, la más orgullosa de las tres hermanas Valkirias, la cual no soporta semejante provocación. La compañera de Leonidas es Heirabor, lo que significa que es el tipo de persona que no sabe lo que hará cuando pierda los estribos, pero Brújil sonríe irónicamente ante la preocupación de Heir diciendo que no pasa nada. En otras palabras, Heirabor es en cierto modo como Apolo y Leonidas, diciendo así que ya ves la sinergia que se puede crear. Y ahora Heirabor que se ha convertido en la falange sagrada le dice a Leonidas voy a matarlo, mientras múltiples venas aparecen en su rostro creando una atmósfera de ira. Leonidas responde que por supuesto que lo hará, pero tiene una cosa más que hacer, va a poner a ese maldito dios a sus pies. Heirabor con la boca torcida en una mueca de desprecio dice eso me parece muy bien y comienza a transformarse. La falange no es un arma sencilla y parece poder transformarse y funcionar como una variedad de armas y escudos. La falange se ha transformado de us de cadena a martillo y escudo y esto debe ser resultado directo del deseo de Leonidas y Heirabor de destrozar a Apolo. De esta manera Apolo sonrió con desgana y dijo me tienes arrastrándome y claramente Leonidas se encontraba abrumado antes de la técnica suprema por lo que sin duda alguna las palabras de Apolo tienen mucha confianza. De esta manera ya con la presentación de las nuevas condiciones en el campo de batalla el encuentro continúa, pero el estrecho espacio de combate que Apolo se había impuesto sigue vivo y su arena es una línea recta de 2 metros de ancho. Leonidas sin dudarlo blande su martillo para cortar la distancia que lo separa de Apolo y le asesta un golpe con toda la fuerza que parece tener el mayor poder destructivo jamás visto tanto que todo el suelo de la arena se revuelca de un solo golpe. El inimaginable poder del martillo hace que Zeus y sus hombres se preocupen por Apolo pero para su sorpresa Apolo evita un golpe directo avanzando y acercándose a Leonidas antes de que el martillo lo golpee. Leonidas se sorprende de que Apolo se adelante para evitar un golpe directo pero Apolo provoca a Leonidas al pensar que es demasiado deslumbrante a tan corta distancia y en respuesta golpea a Leonidas en el abdomen mientras entra en su postura de ataque. Leonidas no se deja intimidar e intenta soportar el golpe y contraatacar por lo que Apolo juega con el movimiento de Leonidas mientras intenta derribar el martillo. Pero la mano de Apolo está entumecida ya que al parecer los abdominales de Leonidas son extremadamente resistentes y Apolo sigue pensando que el poder del martillo y las tripas de Leonidas son peligrosos. Así que de esta manera para bloquear el martillo sella el brazo derecho de Leonidas sujetándolo con el hilo de Artemisa. Al fin y al cabo Apolo parece brillar más y Leonidas parece haber quedado cegado por el hilo de luz. Leonidas intenta golpear a Apolo con el escudo hacia la izquierda pero cuando Apolo tira del hilo ata su brazo derecho por lo que Leonidas pierde el equilibrio y es golpeado directamente en el rostro. Leonidas sigue mirando hacia adelante pero Apolo fortalece aún más su brazo derecho con los hilos y con un golpe directo conecta la cara de Leonidas dañándolo tanto que queda completamente cegado del impacto demostrando que incluso bajo estas condiciones la ventaja sigue siendo para Apolo. De esta manera en medio del combate se nos hace la pregunta ¿Por qué Esparta es la más fuerte? Mientras Leonidas sigue con los ojos en blanco y el brazo derecho aún sellado por Apolo aún en las garras de su liderazgo observando la reacción de Heir la cual dice es inútil desplomándose y sintiendo que ya se acabó sabiendo que si vuelve a intentar luchar contra Apolo lo más probable es que vuelva a ocurrir lo mismo a lo que Brújil responde que en el léxico espartano no existe la palabra rendirse y que la razón por la que Esparta es la más fuerte no es por su poder de lucha sino el hecho de que no agacha la cabeza ni siquiera ante los dioses y está decidida a ser la mejor los guerreros espartanos son conscientes de ello y permanecen tranquilos con los ojos despejados sin duda del contraataque de Leonidas Apolo está convencido de que ya obtuvo la victoria pero se sorprende al ver a Leonidas que ha recobrado el conocimiento y aún parece tener ganas de luchar esta vez Leonidas tira de Apolo hacia él tirando con los hilos de Artemis hacia él y le propina un potente cabezazo en la cara el cual sin duda alguna es completamente brutal Apolo había bloqueado el ataque con el arma sagrada pero nunca esperó que Leonidas contraatacara con su propio cuerpo el gran señor Apolo parece estar a punto de perder el conocimiento mientras escupe mucha sangre por la nariz lo que afloja las ataduras de los hilos y libera el brazo derecho de Leonidas una vez su brazo está libre solo queda una cosa por hacer Apolo cae al suelo con la nariz ensangrentada y pone las manos delante para bloquear el siguiente ataque pero es imposible atrapar un martillo con tanta potencia Apolo recibe un golpe directo del martillo pero el retroceso lo eleva por los aires y cae al suelo Apolo queda noqueado en las dos líneas que él dibujó probablemente hiriendo también su orgullo de cualquier forma a pesar del golpe devastador hay que recordar que Apolo tiene los hilos por lo que es bastante probable que haya logrado reducir una vez más el daño del ataque pero esta vez era prácticamente imposible que saliera ileso de esta manera parece ser que finalmente los dos bandos ya han recibido daño y la humillación contra Leonidas finalmente se ha detenido ya que ahora Apolo está arrastrándose frente a Leonidas y Heirabor justo como lo habían dicho antes pero sin duda hay muchas posibilidades de que un lado diferente de Apolo emerja de esto ya que Apolo en la mitología griega tiene un lado desastroso y creo que existe la posibilidad de que esta resulte en su verdadera naturaleza esta batalla será probablemente un choque de orgullo contra orgullo y el orgullo será probablemente el factor decisivo de este resultado y bueno de esta manera terminamos los spoilers la verdad es que el capítulo ha sido totalmente impresionante me llama mucho la atención que más que nada lo que hace resaltar a Leonidas como se menciona no es tanto su poder en batalla o su estrategia más que nada es su capacidad de no rendirse ya que la razón por la que Leonidas toma ventaja es más que nada porque hace un movimiento imprevisto para Apolo es decir ataca con un cabezazo directamente a lo que Apolo se ve sorprendido ya que no esperaba que Leonidas atacara directamente con su cuerpo debido a que hasta ahora siempre había estado usando su arma divina no puedo considerar que Leonidas siempre estuvo planeando esto a mi parecer fue más por instinto de batalla pero de cualquier forma me llama mucho la atención a final de cuentas creo que el exceso de confianza si le está costando a la batalla a Apolo ya que como recordaremos a diferencia de Apolo los golpes de Leonidas son extremadamente poderosos por lo que recibir uno de estos golpes de lleno puede ser bastante brutal para Apolo en esta batalla a mi parecer lo único en lo que Leonidas supera a Apolo es en resistencia ya que si Leonidas no fuera el mono más resistente de la humanidad probablemente ya habría caído en este combate debido a que ha recibido una cantidad de golpes realmente exagerada y él solo ha podido conectar dos golpes directos el cabezazo y después el golpe con el martillo de cualquier forma la batalla se va a tornar interesante a partir de ahora veremos si Apolo cambia de actitud después de ser humillado por Leonidas y si Leonidas puede mantenerse en este combate pero bueno ahora si de esta manera terminamos el video me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando y muchas gracias a TheLocoStip, Orlando, SokaSkinny, Jesús Briviesca, Roberto Carlos, Gunito Furcal, AlcojoGamers, Kaoyat24, Emanuel Castro, Luis Rodríguez, Alex Gamer, Irvin Sánchez, Alex Pilo, Rain505, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B y ahora si sin nada más por añadir adiós